Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo agradecer a la organización por haber contado conmigo. Para esto he tenido que preparar bastante la presentación, no es tan fácil. Y primero de todo me he quedado bastante gratamente sorprendido de lo que ha dicho Carlos. Se nota que he sido residente de él porque yo creo que vamos a compartir bastante puntos de vista. Primero los agradecimientos y luego agradecimientos a Google y a Twitter sin los cuales sería imposible realizar esta charla como os demostraré ahora. Va a ser una visión un poco oscura de la prevención y las tecnologías porque las tecnologías nos atraen a muchos, como dijo Carlos, pero igual es demasiado fácil, demasiado rápido. Bueno, lo que le decía Yoda a Lucas Skywalker. ¿Dónde estamos globalmente? Bueno, pues podemos estar un poco perdidos, pero por lo menos Google Street View nos habrá visto antes de morir en el desierto. Y lo digo porque, bueno, tenemos una gran revolución entre nosotros, hay múltiples cambios de lo analógico a lo digital, pero estas revoluciones también tienen sus consecuencias. El trabajo va a cambiar, muchas campañías desaparecerán, el PIB se moverá a otras cosas y como podéis ver en muy poquito tiempo, pues muchas cosas han cambiado. De 12.000 blogs a 141 millones de blogs. Digamos que es un tema inabarcable todo lo digital y, bueno, esto es difícil de integrar. El mundo antes de las redes sociales, pues teníamos nuestro escritorio, el vídeo no funciona, que esto es un clásico. Iba a ponerse un escritorio como iba desapareciendo hasta convertirse en un teléfono móvil, que es un poco lo que sale aquí, ¿no? Que en menos de 10 años el teléfono ha reemplazado absolutamente todas estas cosas. Y, bueno, todas las múltiples redes sociales que tenemos, pues han ido aumentando y la gente cada día está más sentada en un sillón haciendo sedentarismo. Que eso también es importante ahora hablando de prevención. Y, pues podéis ver, por ejemplo, pues que, bueno, que la gente WhatsApp, pues igual le dedica 5 horas semanales, etcétera, ¿no? Y la mayoría de la gente, el tiempo que está atendiendo a contenidos ya los hace desde su smartphone, un 50% del tiempo. Si miráis este enlace, es bastante divertido. Veis lo que pasa en un minuto en la red, lo que está pasando en las redes, en todas estas aplicaciones, todo lo que se publica, con lo cual es inabarcable. Y yo creo que todo el mundo está muy enganchado a las redes en sus múltiples vertientes. Entonces, claro, cuando un paciente esté enfermo, igual tendrá que darnos más cosas que su número de contactos y no su contacto por redes sociales. Y podemos estar en un mundo donde, bueno, el único marciano de esta andén es este hombre que no está mirando su smartphone. Porque hacia eso estamos caminando un poco. Lo cual nos lleva a que cada vez tendremos más obesidad y si los niños ya no andan, pues no digamos. Y esta información es inabarcable y es en el tema médico, digamos, que es aún más insondable, yo diría. Y también tiene sus problemas porque, bueno, robar datos de salud comienza a ser interesante. Con lo cual, pues bueno, estamos muy apasionados con tener nuestra información sanitaria en todas partes. Igual también nos la pueden robar. Y las enfermedades cardiovasculares, como sabéis, que es un poco el tema en el que luego me centraré un poco, pues bueno, suponen un porcentaje muy importante de las muertes y hay mecanismos de prevención, sobre todo lo que nos comentó Carlos un poco, el estilo de vida, ¿no? Y de hecho, pues hay informes de la Unión Europea que afirman que una de cada tres muertes se podrían haber prevenido con el conocimiento médico y la tecnología. Yo creo que esto es un poco así agresivo, ¿no? De hecho, en España, pues plantean que hasta un 30% de las muertes. Y que la mayoría, pues son muertes de origen cardiovascular. Otro tema que habló Carlos, ¿no? Que es un poco cómo nos relacionamos con los pacientes y los médicos. Esto también está cambiando. Y, por ejemplo, pues eso, el médico muchas veces seguía sin entenderse lo que escribía, ¿no? Pues sí, le he puesto un par de curvas y algo que se parece a una P y una J. Ahora eso, pues lo hemos mejorado un poco con la prescripción electrónica. Y también los médicos aprendemos diferente. Evidentemente, esto ha cambiado mucho. Ya no tenemos que hacinarnos todos alrededor de un paciente para aprender alguna técnica quirúrgica. Pero quizás, como funcionamos los médicos, sigue siendo parecido, ¿no? Pues le da un dinero al médico, igual te cura e igual no. Y eso quizás es una cosa que debería cambiar. Y, ¿qué mejor cambio que no relacionarnos con nuestros pacientes? Que es el que, hacia el que giramos ahora, que es estar concentrados en una pantalla. Y ahora, pues ya los atenderemos de forma digital a través del Uber de la salud, ¿no? Que es un poco lo siguiente que viene. Con lo cual, digamos que hay mucho que discutir en este tema de las tecnologías digitales. Podemos pasar de la medicina vieja, donde el médico es el centro, a que probablemente el paciente es el que manda en la relación médico-paciente. Y un modelo un poco más industrial de funcionamiento de determinadas actividades de las que realizamos, ¿no? Y luego, estas aplicaciones, evidentemente, no voy a decir que sean buenas o malas, pero nos permitirán hacer múltiples cosas, ¿no? Pues desde saber los niveles de hemoglobina. Con lo cual, tanto el médico como el paciente vamos a tener más capacidades. Pero, también esto es una cosa que me pasó un día en Twitter, un poco comentando en plan de broma, ¿no? Que tuiteábamos cosas sobre el Congreso, igual, el Congreso de Cardiología desde casa. Entonces, Ramón Treced, que es un periodista que muchos conoceréis de la NBA, pues ahora también es otro ferviente creyente de las nuevas tecnologías, y en el fin de los periódicos, como los conocemos, ¿no? Entonces, no sé por qué, se enfadó y me puso, no me jodas, todavía no habéis controlado los robots que operan, porque vio que eran médicos, ¿no? Y quizás los robots también es otra cosa que va a venir. Y ese cambio, pues bueno, igual en 20 años, pues también la medicina tiene que enfrentarse de otra manera, ¿no? Igual pensamos que va a cambiar sola por arte de magia, ¿no? Y dice, bueno, aquí bajan las ventas y tal. Bueno, igual esto cambia de forma casual, ¿no? Y aquí un poco, este es un economista, ¿no? Que es un bloguero bastante intenso, ¿no? Que toca múltiples temas, y un poco lo que dice es que los médicos no somos precisamente un agente fácil de cambiar de idea. O sea, nos gusta mucho la tecnología, pero no nos gusta cambiar de idea. Igual, pues nos cambian, ¿no? Que es un poco lo que viene a insinuar, ¿no? Y luego los pacientes que manejamos son cada vez más mayores, ¿no? Cada vez ves que cada vez los pacientes, el grupo más grande que manejamos, pues son los pacientes de mayor edad. Y eso también es importante a la hora de usar aplicaciones. Luego ha nacido el concepto del paciente experto, ¿no? Esto es un poco de broma, pero bueno, si tú tienes que saber de mil enfermedades y solo tengo que saber de una, igual sé más que tú. Que es un poco lo que puede estar pasando en estos momentos, ¿no? Entonces quizás la solución es que tengamos un internet más rápido, como dicen en este chiste, ¿no? Entonces seremos mejores que nuestro paciente. Pero bueno, es un poco en broma, pero las sociedades científicas e incluso la consellería, pues lo que buscan es educar a nuestros pacientes. Con lo cual esto también está cambiando. Incluso usan en Twitter y lo que más buscan en Twitter, pues igual es infarto y diabetes. Y eso, pues igual tiene un uso también, investigar qué hacen nuestros pacientes en Twitter. Y la telemedicina también está entre nosotros. Y cada vez, pues está más introducida en Estados Unidos, pues como podéis ver en estos gráficos, pues cada vez es más presente, ¿no? Lo que pasa es que igual lo que cambia es el paradigma, ¿no? En vez del paciente venir a vernos a nosotros, igual nosotros tenemos que ir a buscar al paciente, ¿no? Que es que el que proponen algunos expertos, ¿no? Que el paciente es el que te va a ver a ti ahora, no el médico al paciente. Igual esto es un poco futurista, pero quizás es una de las cosas que pueda pasar. Y lo que es el digital health es un tema amplísimo. O sea, hay muchísimas cosas que podríamos introducir aquí, ¿no? Otro tema que también mencionó un poco Carlos es lo de los huérboles, que también es importante en el tema de la prevención. Hay demasiada oferta, ¿no? Y si tú haces una aplicación, pues la gente piensa, ¿no? Esto es un informe del 2016, que bueno, que lo que más va a tener éxito cinco años vista es la monitorización remota y estudiar la diabetes. Tomar nota dentro de cinco años, seguramente esto será diferente completamente. Pero bueno, es lo que piensa gente a cinco años vista. ¿Y qué más piensan? Que ya hay demasiadas aplicaciones. Y eso es verdad. Y no duran nada y luego esto, pues bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Hay mucha empresa, mucha gente piensa que eso está bien, pero bueno, luego es el uso el que pone a las aplicaciones en su lugar, ¿no? Y aquí un poco lo que propone en este informe es que quizás, pues bueno, herramientas de seguimiento y que realmente lo que hay que buscar es reducir los reingresos y la adherencia. Aquí la palabra clave es la adherencia, porque de poco nos va a servir poner una máquina si el que falla es el paciente. Si no va a seguir las indicaciones que le damos, pues por mucha mecánica que metamos por el medio, lo que importa es si el paciente está concienciado o no con su situación, ¿no? Entonces, vas a sacar otra aplicación clínica, solo tienes que competir con otras 250.000 que hay por ahí en el mercado, ¿no? Pues es un tema complejo, ¿no? Luego está el tema de los wearables, bueno, ahora ya te puedes hacer un eletro con tu iPhone o con tu smartwatch y, bueno, pues puedes diagnosticarte de una FA. ¿Es importante o no? Bueno, pues hay publicaciones, un estudio de screening, pues utilizando el iLiftCore, pues bueno, 13.000 pacientes, se les hizo un estudio para determinar si tenían FA o no. Hicieron un diagnóstico de un 1 o 2%, bueno, es la prevalencia que tenían allí. ¿Es importante? Bueno, pues estos pacientes igual tenían un riesgo embólico. Pero me refiero a que ya tenemos herramientas muy fáciles para diagnosticar problemas cardiológicos. Incluso estos son dos ejemplos así un poco extremos, ¿no? Que mi Apple Watch me salvó la vida, este era un paciente que tenía una taquicardia y no respiraba y se le diagnosticó un TEP, pero él sospechó por los 120 latidos por minuto que tenía en el smartwatch. Y luego este de aquí, que también es un caso real del propio escritor del blog, que él cambió su frecuencia cardíaca. Cuando la tenía baja y resulta que tenía una anemia por úlcera gástrica. Entonces, bueno, pues los pacientes pueden venir con cosas de estas de sus wearables. Y luego los seguros médicos también están interesados en la monitorización de los pacientes, porque piensan que si están monitorizados pueden ser más adherentes a sus tratamientos, ¿no? Y de hecho, pues se piensa que igual puede el uso de este tipo de dispositivos, pues podría reducir el gasto del paciente en su seguro, que es una de las cosas que se plantea. También puede ser para monitorizar a roncer en un partido, a ver si se tal. Esto es un poco folclórico, ¿no? Pero me refiero a que puede haber usos y malusos de tecnologías. Y, evidentemente, hay múltiples cosas para monitorizar. Esto es una revisión de Nature del 2015, que podéis ver que hay múltiples cosas que podemos monitorizar. El tema es si esos datos nos valen para algo o no, porque podemos recoger muchos datos y luego no saber qué hacer con ellos. Ese es otro problema. Y luego un tercio de los pacientes siguen su salud con aparatos. Y ya sabéis que, bueno, esto como este chiste pone, bueno, pues bueno, no puse la banda, entonces este ejercicio que hice hoy no cuenta. O sea, tampoco llegar a este tipo de obsesiones, ¿no? Y como puso Carlos, pues bueno, el Pokémon GO es un gran experimento de salud pública, lo que es una tontería, moviliza a muchísima gente a moverse, que es importante. Y luego, por otro lado, todas las bandas que hay de wearables para el ritmo cardíaco, pues bueno, si tienen buenos datos, de la gente se siente muy cómoda, pero no tenemos estudios. Entonces, ¿qué evidencia científica tenemos, no? Siempre hay mucha buena evidencia científica para determinadas cosas, pero la gente no va al restaurante bueno, ¿no? Como ponen aquí, el que está cerrado es el de la buena comida y el otro es el que está todo lleno. Entonces, esto es una muy buena revisión que selecciona los artículos que más o menos han demostrado algo. Claro, lo que dijo Carlos, hay miles de artículos de experiencias con apps que no han funcionado. Y, de hecho, uno de los problemas principales es, al poco tiempo de llevar un paciente usando un dispositivo de estos, ¿cómo se desconecta de usarlos? Ya no digamos si es una cosa web que es menos. Si tiene el app con él, aún lo puede usar un poquito más. Entonces, sí, que hay estudios positivos que han ayudado en hipertensión, en diabetes, utilizando tecnología móvil. De hecho, este es uno muy interesante, que me pararé un poco, que es tan sencillo como mandar SMS. O sea, igual no hay que hacer cosas tan raras. O sea, simplemente con mandar SMS, igual hasta eso es más eficaz. Que esté todo el día con la app. Pero bueno, es un ejemplo como otro cualquiera. Ya veis que se han probado en múltiples. Donde sí que llama mucho la atención todas estas bandas de actividad, que ahora han salido algunos estudios también que son negativos, es donde menos funciona. Este, por ejemplo, de mida saludable, los que se le ponen una banda para ver, promocionar que hacen actividad, justo son los que no funcionan. En cambio, el poco contra la diabetes sí, la tensión también. O sea, que bueno, es un poco curioso. Este es un estudio que hicieron en Australia, que es el George Institute. Y bueno, mandaban mensajes a los pacientes. Y a través de unos mensajes de este tipo, que podéis ver aquí en la pantalla, les recordaban un poco lo que debería venir en el informe de alta. Como una dosis de recuerdo, un grupo sí y otro no. Entonces, al que se le estaban mandando los SMS, pues consiguieron un poco de mejores resultados. O sea, esto simplemente es control de LDL, presión, peso, actividad física, el tema del tabaco. Pero bueno, con una cosa muy sencilla, que es mandar mensajes, ¿no? Que mandaban cuatro mensajes por semana durante seis meses. Y eso, pues favoreció que el paciente siguiera un poquito más encima de su tratamiento, ¿no? Y de hecho, pues los pacientes en este estudio, pues decían que en el Facebook, en sus redes sociales, que le gustaba que les estuvieran un poco presionando con eso y que se sentían satisfechos, ¿no? Y no es el único estudio sobre esto. Hay estudios de mensajería y adherencia médica y, bueno, parece un tema prometedor. Lo que pasa es que todos los estudios que tenemos son muy cortos y ese es el problema. El problema es que, bien, esto dura seis meses, dura cinco años, ¿no? O sea, estamos probando cosas a muy corto plazo, ¿no? Y luego, pues tampoco sabemos si igual mandar muchos mensajes o pocos es mejor o no. O sea, esto fue una intervención estándar, ¿no? Ellos, pues bueno, lo van a seguir también para intentar mejorar la medicación, que es otro que se llama TexMeds. Pero, bueno, esto se está como copiando, ¿no? Entonces, para mejorar un poco la adherencia, pues se han diseñado apps. Este es un proyecto de la World Health Federation, pero ya empiezan a ser en países con menos desarrollo económico. Y eso también es importante, ¿no? Porque estamos viendo todo un poco desde el primer mundo, pero, bueno, esto se puede trasladar a otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un estudio muy parecido. Y, bueno, pues parece que con este tipo de app, pues consiguen un poco que mejore la adherencia, ¿no? Que yo creo que es un poco la clave. Este es un estudio que se ha publicado ahora muy recientemente, ¿no? En el Lancet Endocrinology, que era que les daban el Fitbit para ver si mejoraban en la actividad física y tal. Bueno, pues, ¿qué pasa? Estos, además, te le daban dinero por participar en el estudio, ¿no? Si hacían actividad y competían con otros para ver quién hacía más actividad y se donaba dinero a instituciones, a ONGs. Bueno, pero una vez que se acaba el programa ese, se va toda la porra. Entonces, bueno, ¿qué era? ¿El dinero? ¿Era tener la banda de monitorización? Entonces, claro, a ver, el problema es cómo los pacientes aceptan las intervenciones, ¿no? Y este es otro ejemplo muy parecido. En cambio, pues volvemos a poner un dispositivo y tampoco funciona a largo plazo. El tema es el largo plazo. Y luego tenemos otro problema, que nos encanta monitorizarnos y resulta que empiezan a salir artículos también diciendo que, bueno, que no es muy exacto altas frecuencias. Si un paciente cardiológico nos interesa saber si altas frecuencias realmente tiene una alta frecuencia y el aparato no es fiable, pues igual habrá que ir hacia otros dispositivos. Digamos que los de uso común no son muy eficaces, ¿no? Que es un poco lo que dice este estudio, llama cardiology, que se ha presentado recientemente. Y luego incluso, pues hay una experiencia de un ingeniero vigués que la publicó en internet, que el tío se puso un holter y comprobó si su holter correspondía con lo que le medía el Apple Watch. Y no me correspondía mucho. Tenía un error del 20%. Entonces, bueno, que el tema de la monitorización con dispositivos quizás necesita una validación en los dispositivos, digamos, de uso generalizado, ¿no? Y un poco, así, las últimas pinceladas, ¿no? ¿Qué piensan las sociedades científicas sobre el EGEL y el Big Data? ¿Están apegados un poco a lo conocido y no queremos innovar o están abiertas a la innovación, no? Yo creo que están observando un poco el escenario, ¿no? Por ejemplo, la AJA en el 2015 sacó un documento un poco sobre lo que había en Mobile Health, ¿no? Entonces, hace una gran descripción de qué es el mundo tecnológico, ¿no? Y va mostrando resultados de estudios, la mayoría, pues no muy favorables. Entonces, después de esta excelente revisión, pues tienen una excelente visión que, hombre, que no podemos concluir que esto no esté probado y tampoco lo debemos de ignorar. Y que no haya evidencia no significa que no se puede usar como evidencia de que eso no funciona. O sea, que, bueno, que hay que darle más tiempo. O sea, que digamos que es un poco que creen que puede valer, pero todavía no ven que haya datos tal. Y por eso ahora están empezando a haber estudios bien hechos para ver si realmente esto nos ayuda o no, que es lo que buscamos a veces los médicos, ¿no? Incluso, pues, se proponen también en situaciones de emergencia. Es otro documento que han sacado recientemente en el 2016. Y explican, pues, eso, distintos instrumentos para actuar. Herramientas digitales, móviles, plataformas de redes sociales, temas de vídeo. Incluso, pues, ellos plantean interrogantes que deberían investigarse aplicando estas tecnologías, ¿no? O sea, que digamos que desde las sociedades científicas se anima a investigar en esta línea, ¿no? Porque sí que se cree que puede ser útil, pero no tenemos información. El Big Data es otro problema. De hecho, en la sociedad europea, pues, cuando iba a haber unas votaciones en el Parlamento Europeo respecto a la protección de datos, se consideró desde la Sociedad Europea de Cardiología que probablemente la legislación con la que se iba a ir, que era muy restrictiva, muy protectora de los datos, pues, que no iba a permitir hacer investigación de tipo registros, biobancos. O sea, hay decisiones que se están tomando ahora que probablemente influyan mucho la investigación del mañana, ¿no? Porque cada vez hay más datos, hay mayor conciencia de la privacidad, quién es el dueño de los datos. Entonces, bueno, pues las sociedades científicas se implican, digamos un poco, dando su punto de vista, ¿no? Y de hecho, la europea también el año, este año, pues, bueno, el año pasado fue, también sacó un documento un poco explicando qué entendían ellos, qué era el EGELES y un poco cuál era el camino a seguir por parte de la europea como un organismo que velara un poco en el desarrollo de instrumentos para la enfermedad cardiovascular. Entonces, para reflexión final, venía un poco hablando de que si era un poco desde el lado oscuro, ¿no? Bueno, pues, hombre, también podemos plantearlo desde el otro lado. Digamos que hay mucha opción en esta revisión, que es la que comentaba un poco al principio, ¿no? Qué cosas han funcionado en prevención, ¿no? Pues, bueno, él plantea un poquito, el autor, los métodos que empleamos, los que ya estamos empezando a emplear, que es esto verde, ¿no? Que es lo que se está usando y quizás, pues, bueno, a diez años vista, pues, evidentemente va a cambiar mucho el escenario. Yo creo que sobre todo lo que está cambiando es que cada vez estamos haciendo estudios para saber si realmente esto nos vale o nos vale. Porque antes era, va, esto tiene que ser fenomenal, es tecnología. Pues, pues, igual tampoco. Entonces voy a poner aquí un par de frases que saqué del doctor Peña del Twitter. Y, bueno, sí que es cierto, y yo lo comparto, por eso lo pongo, que la telerehabilitación no es para todos los pacientes. Simplemente, ya, tenemos algo telealgo o un app para algo, tecnología tal, pues, bueno, habrá que ver a quién se la usamos, ¿no? Y luego, evidentemente, que para la prevención, ¿no? En lo que sería un jardín de la prevención, pues, probablemente sí que necesitamos estar relacionados con los ingenieros, con la gente que se dedica a la comunicación, porque, bueno, en eso no estamos muy duchos los médicos. Y, evidentemente, con todo el equipo que ya forma parte de una unidad de rehabilitación. Pero probablemente que hay que añadir nuevos instrumentos, ¿no? ¿Y cuáles son los retos? Los retos es que hay que validar esto. Esto tiene un tiempo y un coste. La gente, cuando se lo plantea como negocio, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque igual después es un negocio ruinoso, ¿no? Si no funciona lo que tú planteas y es muy ambicioso, te quedas por el camino, ¿no? Y luego hay el problema de que, bueno, son abordables este tipo de procedimientos en sitios donde no hay tanta capacidad económica, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Entonces, un poco las opiniones que circulan un poco por las distintas revistas de cardiología, ¿no? Que es, bueno, pues que esto está en fase de inicio, ¿no? Esto lo ponen así, stealing beta testing, ¿no? Y, efectivamente, los pacientes están demandando tener acceso a sus datos, ¿no? Entonces, yo, como, ¿para qué deben de servir las TICs? No, sería un poco... Evidentemente, tenemos datos de que han servido en algunas cosas. El estudio STETEX-ME está bien. Y lo que tienen que servirnos, yo creo, que es para mejorar la adherencia a lo que sabemos que funciona. Y eso es lo que tenemos que buscar. O sea, yo como cardiólogo, que estoy en una unidad de rehabilitación cardíaca, creo que lo que nos interesaría es eso, que los pacientes sigan haciendo lo que están haciendo cuando están en la unidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les va a ofrecer más beneficio. Ahora, el tema es el instrumento que puedes usar para mejorar la prevención. La prevención secundaria y la prevención primaria. Porque, bueno, pues todo se puede entender mal, ¿no? Esto es así un poco de broma sobre cosas así relacionadas con la rehabilitación, que se lo pongo a veces un poco a los pacientes en las charlas que damos, ¿no? Pues, evidentemente, no se trata de hacer ejercicio para ir de una taberna a otra, ni que la dieta sea equilibrada, pero no es equilibrada realmente, ¿no? Y luego, pues, bueno, un poco aquí... Pues eso, el valor del ejercicio, ¿no? Que yo a mí esto de estas chismas no me gustan nada. Porque ya empiezo a ver a la gente en eso a niños y digo yo, bueno, pues no se van a mover nada. Ya van en la plataforma. Supongo que cada vez irán mejorando para que aguanten más peso y así podrán moverse mejor. Y nada más. Aplausos